Esto suena, ¿qué dice? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 En el nombre de Jesús voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús Algo claro hasta esta luz Y qué bonito ese gorezo Qué bonito ese gorezo De Panuco, Veracruz Yúhá Cumpliendo con los deberes que el destino me ordenó Cumpliendo con los deberes Cumpliendo con los deberes que el destino me ordenó Cumpliendo con los deberes He gozado de placeres, pero ni uno me gustó Solamente las mujeres es porque de una meña y yo Eso, que sigue, que sigue Lo digo de corazón Otro balón no le pienso Otro balón no le pienso Lo digo de corazón Aquí les va mi versión Para este público distenso Un saludo para el con Le dedico el San Lorenzo ¡Gracias! 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 Y el saludo, el saludo aquí para los amigos del Congo Azteco y el ranchero que le dan a quien dijo que no.